Música Bajo el palio de la luz que buscará Cuando el cielo va perdiendo su color Quedo a solas con las olas espumosas que le mandan su pulso Ni un lejano barquichuelo que miraba Ni una blanca gaviota sobre el mar Yo tan solo recordando la aventura que se fue La aventura que en sus brazos amorosos disfruté Bajo el palio son rosado de la luz crepuscular Mirando al mar soñé Que estabas junto a mí Mirando al mar yo no sé qué sentir Y acordándome de ti lloré La dicha que perdí Yo sé que ha de tornar Y sé que ha de volver a mí Cuando yo esté mirando al mar Mirando al mar soñé Que estabas junto a mí Mirando al mar soñé Mirando al mar yo no sé qué sentir Y acordándome de ti lloré La dicha que perdí Yo sé que ha de tornar Y sé que ha de volver a mí Cuando yo esté mirando al mar Cuando yo esté mirando al mar Cuando yo esté mirando al mar Pero déjelo estar que yo venga Buena linda y carna de la buena Es moreno mi niño y tan alto Que no goza su gusto esa puerta Yo soy chica y también morenita En traída, cintura y dispuesta Somos porteros, arriando velas Largando al viento, la rumba entera Que ya no me lo ríeo Currorea con tu ron A él le toca pescar en el agua Y me toca pescar a mí en tierra Esta noche lo toco en la taipa Y de vuelo en trasmayo en la iglesia Yo no tengo la culpa, compadre De quererlo y querer que me quiera En la isleta la tienen loita Y el entrado empezó por su tienda Somos porteros, arriando velas Largando al viento, la rumba entera Que ya no me lo ríeo Currorea con tu ron Hoy no cantamos, a ti la fiesta Hoy creuramos, a ti no la fiesta Que ya no me lo ríeo Currorea con tu ron Hoy no lo ríeo ¿Se haplessado por su tienda? Tu pidas son unos